No quería terminar este programa sin hablarles de dos cosas, dos cosas. Primero, en estos días he sabido de personas, amigas y cercanos que han sufrido pérdida de vida y de salud por el COVID. La República Dominicana ha hecho una gran inversión en vacunas y tengo entendido que una buena parte de esas vacunas se han perdido o están almacenadas por ahí porque mucha gente no se la pone. Yo eso no lo entiendo, no lo entiendo. Si han muerto 4.09 millones de personas por el COVID, ¿cómo es que todavía no se entiende? ¿Cuántos se tienen que morir para entenderlo? Entonces, el presidente vi que en su día de cumpleaños escribió, decía que el mejor regalo que le pueden hacer a él era que el pueblo se vacune. Yo, no tengan ustedes la más mínima duda, soy un dominicano que ama a su pueblo y a su gente. Y yo quisiera en ese sentido sumarme al mensaje de que nos vacunemos. Yo, ustedes saben que se lo dije antes, me vacuné, me puse las dos dosis de la vacuna Sinovac y ahora en mi corto viaje de vacaciones me puse una tercera. Me puse un reforzamiento con la vacuna Pfizer. Ahí están ustedes viendo el parche que me pusieron cuando me vacunaron. Yo estoy bien, he sido uno de los afortunados que no me ha dado COVID. Y estoy consciente, porque así lo he visto, lo he vivido, que la gente que ha hecho lo que tiene que hacer se ha escapado del COVID hasta el momento, que es mucho. Entonces, no entiendo de verdad, no entiendo de verdad, por qué, por qué hay muchos dominicanos que no quieren vacunarse. Con todo respeto les digo, con todo respeto les digo a los que piensan diferente, que yo me he sentido muy bien y que me he librado porque incluso he estado en contacto directo con personas que después he sabido que estaban positivos de COVID. Yo me reuní con José Horacio Rodríguez, por ejemplo, el diputado, que es amigo mío, y bueno, al otro día José Horacio me dijo, Marino, tengo que informarte que tengo COVID. Y me he reunido con gente con COVID, pero como he estado vacunado, yo no me he contaminado. Entonces, no sé por qué resulta tan difícil de entender. Quería hacerles esa reflexión. Y lo último que quiero hacerles es algo de justicia. Durante mis días de azueto, me reuní con Cuco Baloy. Ahí ven ustedes un abrazo que nos dimos, compartimos un buen tiempo. Cuco Baloy es un hombre muy popular. Aquí, como músico popular en sus años y en Centroamérica, particularmente en Colombia. Y me quise juntar con Cuco porque Cuco está sumamente molesto en estos días por una información que circuló. Incluso, bueno, el cónsul de Nueva York, el cónsul dominicano de Nueva York, Eligio Jaques, estuvo visitando a Cuco Baloy. Ahí lo ven ustedes, a Cuco, a su esposa. Ahí está Eligio Jaques y una parte de una comitiva que le acompañó. Tengo entendido que también la esposa de Eligio, ahí tienen ustedes a Eligio, que le dan un abrazo a Cuco. Yo esto lo pongo, lo digo porque, bueno, Cuco va a presentar un libro escrito por José Díaz, un escritor colombiano donde, que es una biografía de Cuco. Que aquel país son locos con Cuco. Ahí está José Díaz, el que escribió la biografía. Paradójicamente, yo vi una entrevista que le estaban haciendo a José Díaz, un programa muy popular en Colombia. Y la verdad es que los colombianos veneran a Cuco Baloy. Entonces, Cuco estaba molesto, les decía, porque en algún momento alguien dijo que Cuco estaba en un asilo. O sea, entonces él se molestó. Yo, que compartí con Cuco, con su esposa, pasamos buenos momentos, hablamos. Puedo decirle que Cuco está en perfectas condiciones, no solamente física, de salud, sino también en su situación material, un hombre que vive decentemente y él está molesto. No sé si fue alguien en el consulado que filtró la idea de que Cuco supuestamente estaba en un asilo porque el consul en Nueva York, Eligio Jaques, decidió apoyar la publicación del libro de Cuco. Tengo entendido que Eligio patrocinó la impresión de una cantidad X del libro para compartirlo con la comunidad dominicana y parece que a alguien se le pasó de contento y entonces dijo que Cuco, que estaba en tal condición que un asilo. Eso no es verdad, eso no es justo. Y Cuco está molesto y me dijo, Marino, dile a mi pueblo y a mi gente que eso no es verdad y que yo espero que hagan justicia a los medios que publicaron eso y lo digan porque yo soy una persona que aparte de que tengo esposa, tengo buenos hijos y tengo buena salud y nunca he necesitado de la caridad pública para existir dignamente. Así que yo me sentía en la obligación de ser portador con ustedes, ante ustedes, de esa información que nos ha dado Cuco Baloy para que se la compartan al pueblo dominicano. Bueno, no hay tal asilo, no hay tal asilo, no es verdad que Cuco esté en esas precariedades que dicen, mentalmente está brillante como siempre, su humor, su todo todavía. Así que mucha salud para Cuco y el desagravio frente a aquellos que lo, que bueno, le endilgaron eso. Pues el mismo Ramón Orlando, Baloy, su hijo, habló conmigo y me dijo, oye Marino, cuando dicen eso de mi papá, están diciendo que los hijos de Cuco somos unos sinvergüenza y eso no es verdad. Así que quería decirles esto antes de cerrar. Muchísimas gracias por la compañía y ya estamos en el solar de nuevo y pensamos vernos mañana. Muchas gracias. Gracias.